Ante el éxito que obtuvo la reapertura del centro acuático Deep Saltillo, este se prepara para las vacaciones de verano. Los directivos de este organismo preparan la estrategia para ampliar los horarios y dar cabida a más niños en este periodo vacacional a sus cursos internos. Hay mucho más clases, ya hay más de 250 personas inscritas, ha tenido mucho éxito, los fines de semana los invitamos porque es recreativo para participar en Familia Nado Libre, que es un costo de 35 pesos, que es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos. Ante la buena respuesta de inscripción es probable que se incrementen los horarios. Se está abriendo, queremos ver la posibilidad, si se junta todavía más gente, abrir lo que está al mediodía de 1 a 4, lo han pedido escuela, los boy scout, entonces cada vez hay más gente pero la alberca es muy grande y tenemos muchos maestros, los invitamos a que asistan. Aseguró que en el interior del centro acuático existen todas las medidas necesarias de seguridad y el personal certificado para el desarrollo de estos cursos. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.